Un aplauso para todos los censuristas. Pues muy bien, continuamos, porque la noche va de malagueño, y bueno, dice nuestro restauranero que al que no quiere cole se le llena el plato. Y un poco de plato lleno de malagueños para nosotros, claramente. Si antes fue el paso doble malagueña, en esta oración serán las enérgicas y bellas malagueñas conejeras las que a continuación interpretarán los alumnos. Dejarán su voz en el aire para alterarnos los sentidos, Lucía Fernández y Aymar Torres. Pero además les invitamos a que no pierdan detalles del cuerpo de baile. Especialmente en este tema también la energía la transmiten los movimientos, que con la fuerza de los saltos de los bailadores remarcan el latido bravo de la música conejera. No. 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 Mi tierra fue levantada Mi tierra fue levantada Por los volcanes del mar Y por eso los canarios Son de fuego y son de sal Por los volcanes Son de fuego y son de sal Morenita mía, morenita mía Quisiera verte todo y todo Morenita mía, morenita mía Quisiera verte todo y todo Por los volcanes del mar Por los volcanes del mar Quisiera 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 verte 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 Gracias.